¿Qué tal, María Marta? Buenas tardes. Hola, Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bienvenida. Bueno, gracias, de nuevo, muy contenta de estar con toda la gente, una forma de estar juntos y de hacer lo que más nos gusta. Eso es, así es, me alegro. Bueno, para los que no me conocen, que siempre hay amigos nuevos, me presento, mi nombre es Adriana Cerrotti, del Departamento de Arte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Les doy la bienvenida a todos, al igual que a la artista invitada de hoy, María Marta Tisi. Ella es profesora de actividades prácticas y enseñanza artesanal. Fundó su taller hace 30 años, denominado Plaza Lezica, donde dicta clases actualmente, presencial, online, seminarios de actividad artesanal y también dictó clases en convenciones, en TV y en el exterior. Hoy nos va a deleitar y nos va a enseñar cómo trabajar distintas técnicas sobre vidrio. ¿No es así? Sí, sí, exacto. Bueno, les voy a mostrar un poquito para que vean todo lo que vamos a hacer. Va a ser una clase muy activa. Muy bien. Tres técnicas. Una que ustedes observan es el cuadro que está en la pared. Es stencil esponjado y efecto espejado, ¿sí? Acuérdense de esas palabras. Esta es la misma técnica, ¿se ve bien? Sí, perfecto. La ropa, ¿sí? Con la misma técnica del marco. Otra técnica. Decapado sobre espejo. ¡Qué belleza! Una bandejita hecha, por mí, ¿eh? Todo, el enmarcado, todo. Decapado sobre espejo y stencil. Y la última técnica es la técnica de foil, una caja de té. Precioso. ¿Con cuál de ellas vas a empezar, María Marta? Vamos a empezar con la Torre Eiffel. Perfecto. Voy a bajar la cámara, ¿eh? Sí, cómo no. Yo te voy diciendo a ver si se ve bien y los amigos que también nos digan a ver si se ve. Muy bien. Primero tengo que tener un vidrio, desde ya, tiene que estar bien desengrasado, bien limpio. Yo tengo un stencil, ¿sí? Que es lo primero que voy a hacer. Esto se llama técnica invertida, porque yo trabajo sobre el revés del trabajo, ¿sí? Ajá. Ahora, yo este stencil lo tengo que adherir de forma temporaria sobre el vidrio para que no se mueva al trabajar. Entonces. ¿Y de qué forma? A ver. Con esto, el pegamento multipropósito, ¿sí? Es un pegamento que es bastante jorobado en el sentido de que para trabajar hay que tener mucho cuidado porque te pegoteas, ¿no? Yo estoy tomando cantidad en mi bandejita, distribuyo y ponceo sobre el vidrio. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Ponceo sobre el vidrio y más que nada, más que nada en las zonas donde quiero que se adhiera el stencil, porque este stencil tiene como mucho recoveco y cosas chiquititas, la torre del tel, ¿sí? Entonces, para que no me filtre la pintura, tengo que hacer todo, todo el pegado temporario, ¿sí? Temporario con este producto. Que después no hay problema, van a ver que tiene un secretito como para que no les quede continuamente mordiente. Yo este producto, una vez que lo esparcí, lo tengo que acelerar un poco con el secador, muy poquitito. Perfecto. Porque tiene que estar bien mordiente. Para probar cuándo está, yo tengo que presionar con mi dedo, y si mi dedo se queda pegado, es porque ahí está el punto para adherir el stencil, ¿sí? Bien, vamos a probar. Ahí está, muy bien. El stencil, María Marta, se compra en cualquier artística. Sí, los stencils los tenés por todos lados, y cada derecha hay más cantidad. Lo que tengo que tener en cuenta, que al ser una técnica invertida, y yo tengo palabras, las palabras las tengo que tener del revés, yo las tengo que ver del revés. Para que el derecho se vea bien. Yo ahora apoyé mi stencil, fin separador de alimentos, y una tarjeta vieja del centro hacia afuera, retiro el aire. Más que nada yo pasé en toda la zona donde se encuentran las caladuras del stencil. Retiro el fin separador de alimentos, ya esto no sirve más, ¿sí? Sí. Así queda. ¿Sí? Ah, sí. Perfecto. Ahora les voy a mostrar otro, ¿por qué? Yo ahora lo dejo un poco que repose, no vengo enseguida a trabajar y hacer el esponjado. Entonces ahora voy a venir con otro trabajo más adelantado, que este lo van a ver mejor porque es blanco el stencil, el otro era azul. Ajá, o sea que se tiene que secar un par de horas. No un par de horas, ponele unos 10 minutos, yo lo dejo ahí, que se termine de orear con el stencil puesto encima, no es que se va a quedar en forma permanente. No, lo puedo remover, más lo voy a hacer ahora. Ahora voy a colocarlo sobre mi mesa y voy a tomar los colores, vamos a hacer como una imitación de óxido sobre vidrio. En mi paleta tengo, puede ser acrílico o puede ser pintura latiza. Puede ser acrílico porque esto va a quedar cerrado, no se va a usar, ¿sí? Sino también utilizo pintura, chalpa y una latiza. Ajá. Toco primero tierra sombra natural, ponceo, taco cantidad y despacito sobre, no en forma pareja. Ven que yo como que voy alternando y es más fácil con el multipropósito hacer esta técnica. ¿Por qué? Porque al poncear no muevo el stencil, entonces no tengo el riesgo de que se filtre pintura. Desde ya, chicas y chicos, que la pintura no tiene que tener absolutamente nada de agua, ¿no? El acrílico, ¿cómo viene? Puro, digamos, sí. Perfecto. Exacto, ¿cómo viene? Entonces, yo diría que dejé todo con el tierra sombra natural, sino que lo estoy esparciendo así, así nomás, digamos. Pero ahora voy a venir con otro color. Voy a tomar otra esponjita con naranja. Ahora, tomo, distribuyo, ¿sí? No vengo con toda la cantidad de naranja arriba del stencil, y también con pequeños golpecitos, vamos como haciendo unos diferentes matices. No me queda totalmente todo igual, es como un efecto de óxido. Y siempre con la misma esponja, ¿no? No, yo cambié la esponja recién. Ah, hay que cambiar la esponja. Sí, yo recién la cambié, sí, para que no se me empastara. Igualmente, vos fíjate que yo estoy trabajando sobre parte del tierra sombra, o sea que algo, la esponjita se me está ensuciando con el tierra sombra, pero no hay ningún problema. Ajá, perfecto, sí. No te pregunte, María Marta, el vidrio, para que sepan todos, ¿con qué se limpia previamente? ¿Con agua y detergente? Ah, no con alcohol. Lo común de siempre, lo más fácil, ningún producto limpiador de vidrios, nada de eso, porque te lo va a engrasar, ¿sí? Muy bien. Bueno, estoy todavía con el naranja. Sí. Viendo que ya se vaya completando. O sea, todo, todo, toda la superficie del dibujo tiene que estar cubierto. Exacto, pero no de entrada con todo un color pleno. Vos viste que yo voy, que cambié el tierra sombra, fue el primero, el siguiente es el naranja. Esto porque yo quiero hacer esta imitación tipo óxido, ¿no? Claro, claro. Si quieren, lo podrían hacer pleno, como el cuadro que yo les mostré, en un color negro, totalmente negro, ¿no? Claro, o el color que uno guste, ¿no es cierto? Exacto, lo que quiera, plateado también, dorado. Ahora un poquito de negro. El negro es el que menos utilizo. Bueno, también lo voy ponciando, ¿sí? Sí. En forma irregular, pero es el que menos cantidad voy a utilizar. Perfecto. También podemos utilizar una esponja marina. El que tiene esponja marina también le sirve. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay entre una esponja común y la marina? ¿Qué es mejor? No, la marina es una belleza porque te deja de por sí una textura muy especial. Con la esponja marina se hacen imitaciones de mármoles, se hacen un montón de imitaciones y de trabajo. Lo que pasa es que es un material que es caro porque es importado, viene de la zona del Caribe. Claro. Pero bueno, en este caso, lo que hice es una esponjita para los platos cualquiera, la más barata, ¿sí? Sí. Con eso ya está. Bueno, ahora que ya tengo todos los cortecitos del stencil ocupados, voy a retirar el stencil. ¿Se puede llegar a romper el stencil o no? Mira, nunca se me rompió ninguno, pero todo puede pasar. Claro. ¿Se me cae las bolas muy chiquitas? ¿Y qué pasa, María Marta, si queda algún sector del dibujo que no penetró, digamos, la materia? ¿Qué hacemos? No pasa nada, no pasa nada porque es parte del efecto. Uno no quiere que quede algo totalmente liso, sino que se vea el esponjado. A ver si se llega a ver. Sí, sí, se ve perfectamente y quedó cubierto todo totalmente, hermoso. Eso, muy bien. Bueno, acá por ejemplo al costado, yo me pasé un poquitito con el color naranja, veo, pero con un trapito, este es un trapito de estos que vienen húmedos para los bebés, ahí está, ya lo saqué. Sí. Bueno, ahora sí les aconsejo utilizar la chalpein dorada, ¿por qué? Tenemos una diferencia entre el acrílico y la chalpein dorada, el acrílico dorado y la chalpein dorada, que el pigmento del acrílico es mucho más débil, ¿sí? Entonces sobre el vidrio no tiene tanto agarre. ¡Ah! La chalpein, la chalpein, y saco exceso siempre, nunca es que voy con exceso. Ahora, en este punto, si quiero, me quedaría muy lindo trabajar con una esponja marina, por la impronta que te deja, la impresión que te deja la esponja marina. ¿Ves? Yo acá estoy con la esponjita, pero es como que estoy haciendo una segunda capa, sobre la capa del acrílico, ¿sí? Ves que yo estoy ponceando por arriba de la torre Eiffel y no pasa nada, porque ya queda... No está fresco la pintura. ¿Cómo? La pintura. Sí. No está fresca. Lo que hice recién con el Eiffel, sí, está bastante fresco. ¿Y no por el riesgo de que se corra? No, no, porque es muy poca cantidad, ¿viste? Y lo hice con Cialo, y no tiene líquido. Así que, no, con eso no se tiene que hacer ningún problema. ¿Ves que? Bueno, yo tengo bastante superficie, y por eso te decía que con la esponja marina me haría otro diseño, ¿sí? Yo estoy como que giro, en diferentes sentidos, mi pedacito de esponjita, ¿no? Puedo, en algún lado, si quiero, puedo apretar más o menos, ¿sí? Según lo que yo quiera. Perfecto. Ahora vamos a hacer una magia. ¿Vos recomendás alguna marca en especial del Chalpaint, o no? ¿O es indiferente cualquiera? No, 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 son indiferentes. La verdad que yo voy utilizando de todo tipo, y no, no, no tuve problemas como para decir, bueno, hay una que les digo que no, no, chicas, no. Así que, bueno, acá yo ya considero que ya es suficiente mi dorado, si quisiera más podría seguir. Perfecto. Y lo voy a levantar, a ver si llegan a ver un poquito el ponciado dorado. Sí, perfecto, sí, sí se ve, perfecto. Bien, ahora sí que viene la magia, ¿eh? A ver, a ver. Porque esta es la magia. Ahora vamos a hacer el efecto espejado. Sí, necesito este aerosol que se llama Mirror Effect. Este sí tiene una marca, es de Rossolium, no le quiero hacer propaganda, pero lo tengo que hacer porque es lo único que hay, realmente no es un color plateado, porque hay aerosoles plateados, no. Es el que se llama Mirror Effect, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que es un efecto para espejo solamente, para vidrio. Exactamente. Yo lo que tengo que hacer es agitarlo bastante bien, y aproximadamente a 20 centímetros del trabajo voy apretando, no en forma paulatina, sino que apreto y dejo. Ah, como golpecitos. ¿Sí? Ajá. Y voy como de derecha a izquierda. Sí. Me alejo un poco porque si no quedo yo de Mirror Effect. Ese aerosol, María Marta, se consigue también en cualquier artística. Más que artísticas ahora lo están teniendo, pero más que artísticas son pinturerías. Ajá, ah, perfecto. Un poco, apenas un poco de secador, apenas, porque ahora viene otra magia. Bueno. Yo no quiero, solo se quede espejado. Quiero que el espejado se abra. Ajá. Entonces, antes que se seque totalmente, vinagre de alcohol, Rocío. ¿Sí? Vinagre blanco. Vinagre blanco. Ajá. Entonces me va a hacer como una ampollita, me hace un efecto. Ahora, sí, seco. Sí. Qué hermoso. A ver si te quieren decir, hacer alguna pregunta mientras estás haciendo esto. A ver si te quieren hacer alguna pregunta. El tema que no está del todo seco. Está mal que yo lo levante ahora. Eso está mal, porque como no está todo seco, me parece que me va a chorrear. ¿Sí? Ajá. O sea que hay que dejarlo secar. Ah, su riqueza, sí, totalmente, cambió muchísimo, sí, hermoso, qué divino. Esta es la primera técnica. Precioso, y después, ¿hay que protegerlo con algo, María Marta? Mira, en el caso, como este es un cuadro, no hay problema, no necesita protección más que como cierre un cuadro, como mente. Ajá. Pero si yo a este trabajo tuviera que ponerle como tapa dentro de una caja, sí, le pasaría un barniz mate que lo ayuda a sellar con un rodillito de una espuma. Ajá. Pero hay que dejarnos secar bastante. Sí, no, esto así, no, dejo que se seque bastante y ponele mañana, recién le paso el rodillo. Perfecto, y después de eso es un enmarcado, por supuesto, para poder colgarlo. Por supuesto, y después el que quiere enmarcar, enmarca, en el caso de la bandeja que yo les mostré, yo pinté el fondo de la bandeja de un color claro, sí, bueno, hice cortar el vidrio en forma ovalada, nada más, ¿no? Claro, claro, muy bien, perfecto. No sé si hay ahora alguna pregunta sobre esta técnica que explicó María Marta, porque ahora pasa a la siguiente, porque esta es la segunda. Vos igualmente empezá, a ver, ¿qué vas a hacer ahora María Marta? Bueno, ahora para esta técnica me tengo que poner unos guantes, porque voy a usar este producto que es un gel removedor que se consigue en ferreterías, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Yo acá voy a trabajar sobre... Perdóname, perdóname, acá me preguntan marca del Mirro. Roast Oleum. Perfecto, listo, a Marcela me estaba preguntando, listo. Te interrumpí, continúa. No, no pasa nada, yo ahora les estoy mostrando el espejo del revés, porque del frente yo tengo un paso previo. Esto es un espejo, el espejo tiene tres capas epoxi, estas capas están horneadas, lo que hace que aguante altas temperaturas. Pero yo estas tres capas las voy a ir decapando, las voy a ir sacando. Entonces, para lo cual necesito... Vos la piste horneada. ¿Vos la ponés de qué hornito? ¿Eléctrico? ¿Dónde los ponés? No, 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 el que fabrica el espejo ya lo... ellos lo hornean. Ajá, ah, perfecto. No es algo que uno lo pueda hacer en casa. Ah, perfecto. Si ve que ya viene así, con esas tres capas epoxi. Yo le estoy colocando mi gel arriba de la parte que sería la primer capa verde. Con una pinceleta que esté viejita, ¿ven? Ponteo todo el gel. Lo voy ponceando. Ajá. ¿Sí? Vos te pusiste guantes porque ese producto quema, ¿no? Para que no tengan en cuenta. Yo lo he usado sin guantes y no me pasó nada, pero hay que ver las pieles. Yo prefiero, en realidad, te digo la verdad, cubrirme, porque por ahí, viste, se te enrojece. Claro, claro. No es que tiene un ácido que te va a carcomer, no, no, para tanto no, pero te puede producir algún tipo de irritación. Claro. Bueno, muy bien. Ahora, yo tengo que acelerar el secado. Vamos a acelerar de nuevo con el secador. Perfecto. Se va, no sé cuándo puedo empezar, se va poniendo como medio amarillo y como que se levanta un poco el producto. ¿Sí? El producto es transparente, pero se empieza a levantar. Y ahora, magia. Con una espátula voy a empezar a levantar la primer capa, que es la verde, ¿sí? Ajá. ¿Y ves que sale otra capa que es de color rosado? Sí. Se ve un rosado abajo. Sí, exactamente. Sí, perfecto, se ve, sí. Bueno, se ve el rosado y también ven un poco como el color plata. Entonces, ahora, tengo que ir teniendo cuidado, pero ven cómo va saliendo todo el... El color verde, pero es rapidísimo, cómo activa el producto. Sí, lo aceleré, ¿no? Porque si no tengo que esperar un poquito, pero bueno. Claro. No pasa nada. Bueno, así levanto el verde. Ahora voy a retirar la basurita que hice. Sí. Porque viene otro paso. Volvemos a utilizar vinagre, ¿sí? Vinagre de alcohol, de nuevo. Y una virulana o esponjita de acero. Coloco con el rociador y ahora tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque va a empezar a salir la pintura rosada, pero depende de la fuerza que aplico, también va a ir saliendo lo que es el espejado. Ah, ese es el propósito que tenés, de sacar el espejado. Exacto, pero no lo voy a sacar todo el espejado, porque si la palabra que me mamate haciendo todo esto, si yo quiero que parte del trabajo quede parte espejado y parte no. Claro, claro. Esta técnica se utiliza como para hacer, por ejemplo, espejos antiguos. Cuando querés que se vean como antiguos. Sí, es una hermosura. Claro, en algunas partes se levanta más, ¿sí? Sí. Y quedan viejitos. Hermoso. Esta técnica ya empezó a estar de moda el año pasado, ¿no? Es hermoso. Aparte que es como una antigüedad, es una belleza. Sí, bueno, esto lo pueden aplicar a frascos, a lo que quieran, ¿no? Todas estas técnicas, no solo lo que yo les estoy mostrando ahora, ¿no? Sí, en diferentes elementos, ¿no? Botellas, frasquitos, en cualquier elemento. Para que vean cómo se empieza a observar. Sí, perfectamente. Ahora, lo voy a limpiar. No le sigo pasando más vinagre, porque si no ya levanto la capa espejada, ¿sí? Y no es la idea, la idea es que parte del espejado quede, como que se vea viejo por el tiempo, nada más. Ajá. Ahora ahí le estás pasando la toallita humedecida. Sí, esta es una toallita humedecida. Claro. A ver acá, cuando quiero un poquito más, sí, y le levanto un poquito más. Sí. Ahora les voy a mostrar el frente. Ah, sí, claro. Un poquito más arriba, María Marta, más arriba. Más, más, ahí, 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 ahí. Sí, perfecto. Me encanta. Y según la intensidad que vos le das, es cómo va a quedar el manchado. Exactamente. Ahora el próximo paso sería, si uno le quiere también dar otra textura, volver a hacer lo mismo que hice con el otro, tomo champagne, esponjita, y empiezo a esponjar. Sí. Sí. ¿Sí? O sea, que ustedes fíjense que pueden agregar texturas, eso es lo interesante. O otros colores más. Claro. Y solamente se utiliza chalpein, otro tipo de pintura, ¿no? Eh, mirá, para lo que es metalizado, el pigmento es más fuerte, es mejor la chalpein, porque agarra sobre toda superficie. Ajá. Si tú lo haces con un crítico dorado, vas a ver que no te toma igual, no toma igual. Perfecto. Entonces, esto sería, yo ya le agregué, a ver si se ve, un poquito de dorado. Sí. Pero acá te voy a mostrar sorpresa. Ah. Fíjense, ¿qué hice? Lo mismo que hice antes con la Torre Eiffel, el mismo, un stencil con el efecto así como viejo óxido. Sí. ¿Ven? Y atrás yo le puse un papel blanco, porque si no tengo un papel, ven que interacciona el fondo. ¿Y qué papel le colocas atrás? ¿Qué tipo de papel? ¿Qué papel le coloqué? El papel es un ejemplo, ¿por qué? Mirá. Yo acá pinté una madera de color turquesa. Sí. Entonces, si yo quiero que tenga un color en especial, mirá. Ah, queda hermoso. ¿Ves? Sí, sí, sí. Yo también tengo que pensar que tengo que tener contrastes. Claro. Porque si yo esto lo hago, poné el stencil, lo hago en blanco, y tengo una madera pintada de blanco, o un papel, sobre un papel blanco lo pongo, no va a haber contraste. Claro, claro. ¿Me entiendes? Y el stencil, ¿qué color le pusiste ahí? ¿Dorado, por lo que veo? Este tiene lo mismo, hice lo mismo que hice antes. Ajá. Tierra sombra, tierra sombra, natural, naranja y negro. Ah, perfecto. Lo mismo que hice es lo que hice, es lo que yo recién hice con la chalpén y la esponjita. Sí. ¿Sí? Lo que hice... Acá. Claro. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, sí, acá yo tengo blanco, ¿sí? Y si quiero, ¿ves? Tengo una madera, tengo una bandeja, ponele el fondo de la bandeja, lo pinto blanco, turquesa, el color que quieren, pero siempre el tono, los tonos del stencil tienen que hacer contraste. Ajá, perfecto. ¿Y con qué se pega la madera? Exacto, muy buena pregunta, eso les iba a decir. El tema es que todo lo que es vidrio, espejo, perdón, se tiene que pegar con silicona, la que no tiene ácido, la neutra. ¿Por qué la neutra? Porque si no con el tiempo, en el espejo vas a ver manchas. Ah, silicona neutra, así se pide. Silicona neutra. ¿En las ferreterías se compra eso? Exactamente, en las ferreterías, es neutra, neutra, para que con el tiempo no se vaya como comiendo la pintura, ¿sí? Del espejo, lo que quede del espejo, porque en partes, yo por ejemplo en el trabajo que hice no saqué todo, todo el espejo, lo saqué en algunas partes. Claro. Y bueno, y eso te hace que te aparezcan manchas. Ajá, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Alguna pregunta, eso iba a decir, a ver si tienen alguna pregunta para preguntarle a María Marta sobre esto, o el anterior o este, porque ahora va a ser otro que es más lindo que estos dos. Que es el que me gustan a mí. A ver si tienen alguna pregunta, y si no, empezáis mientras tanto te preguntan. Bueno, muy bien. A ver. Primero, después, les quiero contar que esto es un foil. A ver, explicá lo que es un foil, a ver. Bueno, algunos dicen que es un papel, pero no es un papel, es una lámina de poliéster a la cual viene adherida una pintura, ¿sí? En este caso es dorado, pero vienen cobres, viene plata, vienen litos, y se aplican de diferentes formas, sobre diferentes superficies. Lo que nosotros nos vamos a puntualizar es el tema del vidrio, ¿sí? Ajá, perfecto. El revés del foil siempre es el que viene plateado. Esto es el revés. Y de diferentes colores. Exactamente, sí. Ajá. Acá me preguntan María Marta, ¿cómo se llama el gel? No sé si se referían al que terminaste. Gel de capante. Gel de capante, este es de Vitesco, es el más común en todas las ferreterías esta. Perfecto. Acá María de Carmen, me parece, pregunta, ¿el espejo se pega por el perímetro? Sí, 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 lo ideal. Sí, sí, muy bien, sí. Perfecto. Bueno, volvemos con el afamado multipropósito. Es el pegamento con el cual tengo que adherir el fin, ¿sí? Sí. Igual que antes, tomo y ponceo, ¿sí? Muy bien. Este es el proyecto de la bandeja, ¿no? No. Este, la bandeja fue el que hice el decapado del espejo. Ah, el decapado anterior. Está bien. Y esta es la caja de T. Bueno, después, antes de que termines, mostrá los tres terminadísimos. Esta es la caja de T. Perfecto. Esta es la caja de T. Sí, sí. Es el que voy a hacer ahora. Perfecto. Muy bien. Voy de nuevo a acelerar un poco el secado de la pintura, del multipropósito, del adhesivo multipropósito. Perfecto. ¿Se acuerdan que cuando ponen el dedo y el dedo les queda pegado, es cuando está? Ah, yo ahora me voy a sacar los guantes porque me van a quedar los guantes pegados. Sí. De la otra técnica, ¿viste? Va a quedar re gracioso. Bien. Entonces, esto, realmente, háganlo con tranquilidad y no se asusten. Porque no es que les va a quedar cuando lo apoyan totalmente lisito, precioso, no. Un poco lo que es este poliéster se va arrugando, ¿sí? Entonces, yo presento, despacito, fin separador de alimentos. De nuevo, tendría que usar la tarjeta y saco el aire, ¿sí? Y adentro hacia afuera. Sí. ¿Esos spoils se compran también en artísticas? No, en papel y la... Esto es... Perdón. Son dos cosas diferentes. El foil que yo te mostré, esto es artística sí o sí, 100%. ¿Sí? Sí. Lo que yo cubro, esto se llama film y es separador de alimentos, que los usan, por ejemplo, en las fiambrerías para separar las fetas de fiambre. Sí. Esto es papelera. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, esto, yo ya lo tengo adherido. ¿Ya está? Sí, sí, hermoso. Esperá, yo no tengo que venir ahora con toda la impaciencia y levantarlo ahora. Ahora, dejo, ponele unos 10 minutos o un poquito más, que se oree, que tome... Ya está pegado, pero lo dejo yo sin prioriar. Es más, vale no estar encima del trabajo, ¿sí? Perfecto. Entonces yo ahora muestro otro paso más adelantado. Ajá. Ahora le muestro este, que ya está adherido. Sí. ¿Ves? Y voy a sacar el poliéster. No se asusten. Ay, se sale todo, Dios mío. No se asusten. Este material de este foil, ¿no? Nada que ver con el dorado a la hoja, ¿no? No, no, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. ¿Ves que me queda todo esto como pegoteado, que es el poliéster? Parte del dorado queda a veces también, no es que queda súper perfecto, ¿eh? Eso no se explica si hay partes donde queda levantado. Pero queda mucho más lindo así, que todo... A mí me gusta. A mí me encanta. Que todo uniforme. Claro, queda mucho más lindo. Me gusta. Es más, si yo quiero ahora, entre medio de estas rayas, puedo poncear algún color y agrego un efecto más, ¿sí? Ajá. Ahora, esto sigue mordiente ahora. Imagínate que yo no lo puedo dejar así, porque no voy a hacer la tapa de la caja y dejarla que pega fosta, ¿sí? Claro, claro. Tiene el secreto. Yo acá ya tengo otro, ¿sí? Pero tiene un proceso. ¿Cuál es el proceso? Ya lo barnice, lo sellé, un barniz y diluyente al agua mate, con un rodillo de alta densidad. Sí. ¿Y qué es esto le da este barniz? ¿Qué le hace ese barniz? En realidad lo sella y le quita el pegote, ¿viste? Que te queda todo pegote porque queda mordiente. Sí. Y lo quita. Ah, perfecto. Lo deja lisito. Exacto. ¿Ves? Yo en este caso no humedecí el rodillo, ese quito, y voy rotando sobre, lo hago rotar sobre el barniz. Y lo voy a pasar así, en diferentes formas, ¿sí? Sí. No, digamos, fijo, digamos, a lo largo o a lo ancho. Sí, para un lado, para el otro. Perfecto. Acá hay un pelito de mi perra, mira, justo. Ahora acá. Esto lo que tienen que hacer es con una agujita, si no levantarlo. Yo acá no tengo justo una agujita. Ahí está. Perfecto. Lo tengo que, obviamente, que secar con secador. Sí. Y si uno quiere que no quede mate, ¿sí? Porque el barniz mate lo que ayuda es a sellar más todo el adhesivo multipropósito y que no quede mordiente. Una vez que le pase este barniz mate, ahí voy si quiero con un satinado o un brillante. ¿Se entiende? Ah, perfecto. El mate es indispensable. Para sellar, eso sí o sí. Para, totalmente. Si no, no hay forma y van a ver que se van a volver locos, le queda mordiente. Eso nunca se va a secar, ¿sí? Claro. Y ahora le estoy pasando también el secador. Muy bien. Y si uno quiere, sobre este diseño, puedo también venir y hacer otro stencil más. ¿Por qué no? ¿Sí? Hasta sin tira. Ah, bueno. Claro, como la caja de té. Mirá. La caja de té. Sí. Tiene el foil de fondo, ¿sí? Sí. Le pasé el barniz mate y después le hice con stencil este diseño. La tetera. Ah, claro. Claro, sí. Pero todo esto hay que dejarlo secar antes de poner encima el stencil. No hay que hacer todo junto. No, no. Todo junto no. Vos pasás el barniz mate, dejas que se seque bien, uno o dos capas. Pero ya cuando le pasás tú una capa, ya vas a ver que cambia completamente. Si no lo haces esto, no sabés, te querés tirar los pelos porque no sabés, decís, ¿cómo me va a quedar así? Ese es el secreto. Claro. Fíjense que yo abro la caja y se ve, a ver si puedo hacer que se vea, la parte del revés del foil que es plateada. Sí. ¿Se ve? Sí, sí, perfectamente. Bueno, después yo le puse de terminación un cordoncito dorado para darle la terminación entre el vidrio y la madera, porque no me gusta que quede, porque ahí tiene sellador de silicona para pegar el vidrio a la madera, ¿no? Claro, claro. Es una terminación, le di, ¿sí? Pero el revés es el plateado y este es el frente. Aparte de todo esto que vos implementaste en el vidrio, ¿hay otras técnicas para vidrio o específicamente estas que enseñaste? No, hay más técnicas. Ah, hay más. Sí, hay un montón de técnicas. Podemos trabajar esmerilado, por ejemplo, que hay un aerosol esmerilador que se compra en artísticas y en pinturerías también. Ahora puedo, voy a levantar y voy a ponerme para hablar tranquila con usted. Sí, que me gustaría que muestres específicamente todos los trabajos y a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta. Esa es la bandeja. Esta es la bandeja que es el decapado del espejo. El decapado del espejo, sí. Yo hice el decapado del espejo y le hice esténcil también. Ajá, perfecto. Vos fijate que acá arriba yo dejé espejo, no quise sacarlo todo. Claro, sí. Entonces, hice el decapado en el centro, también esponcié con chalpén dorada, un poquitito nomás. ¿Por qué? Porque ya el esténcil es dorado. Claro. Y la base de la bandeja está pintada de blanco. Lo que vos ves es que la base de la bandeja está pintada de blanco. Ah, ¿con acrílico es eso? Sí, sí, porque con acrílico chalpén, cuando pintás la madera es lo mismo. Ah, perfecto, perfecto. Y el borde, ¿en qué está hecho que eso es interesante? Las asas. Bien, esto te cuento, tiene un montón de técnicas. Lo que utilicé es una varilla batea, ¿sí? El nombre de la varilla, el modelo de esta varilla se llama batea. Sí. Y en una madera que es excelente, que es muy liviana, que se llama kiri. Ajá. Viene color madera natural, ¿sí? Yo después la pinté, le hice un decapado, pero aparte de eso hice esténcil en relieve. También, con el tuido. Ah, ahí con textura, con textura. Con textura, con el tuido. Y las manijas, son unas manijas feas que compré y las tuve que revestir, ¿sí? Las trabajé todas, las trabajé también con porcelana y también le agregué, ¿ves? Tiene relieve, porque con una esteca le fui trabajando el borde. Todo esto, bueno, un trabajito interesante para hacer, ¿no? Claro, claro, qué lindo, qué hermoso. Porque tiene un decapado, ¿viste? Entre el blanco, o entre el blanco y el dorado tiene cera, y yo fui decapando, levantando acá. Ajá. A ver si alguien quiere hacer una pregunta, porque yo oculto los comentarios, porque si no, no se ve tu trabajo. Pero tal vez quiera hacerte una pregunta. Y, por ejemplo, al hacer el esténcil con textura, vos dijiste que lo haces con, ¿con qué material? La textura del esténcil. Con enduido. Ah, enduido, no, gueso, nada. Sí, el enduido tipo de las paredes, yo utilizo ese. Después también hay pastas que se compran en artística. Pero para mí, la verdad que es lo más común e ideal para hacer. Inclusive, si uno quiere, lo puede colorear. Si vos ya querés que ese relieve tenga color, al enduido le agregás acrílico. Ah, perfecto. Entonces ya cuando haces el esténcil, el enduido, una capa con una espátula, tipo una espátula así, lo vas pasando, tranqui, y le podés pasar varias capas como para que te quede más cantidad de material. Acá me preguntan, ¿el esténcil se realiza por delante o detrás del vidrio? El esténcil, bueno, en el caso de la primera técnica que es invertida, el esténcil lo hice del lado del revés, hacia mí. Por eso, como es una técnica invertida, yo tengo que ver las palabras, las letras, detenerlas del revés, para mí, para que del otro lado se vea bien. Claro, porque el vidrio te ha dado vuelta, lógico, sí. Exactamente. Perfecto. Y dice, ¿se puede reemplazar el rodillo alta densidad? Sí, lo podés reemplazar. El tema que, si querés que te quede más textura, usás un rodillo de goma espuma, que los puros son más abiertos, y te va a quedar como esa textura. Unos poritos abiertos se va a ver. En cambio, este de alta densidad es más cerrado, y no te deja, está buenísimo para barnizar, para pintar, para todo, porque no te deja marca. Ah, perfecto. No te deja ningún tipo de textura. Entiendo. ¿Entiendes? A ver, ah, mirá qué pregunta. Ah, ¿en tu curso y en tus clases también enseñás el trabajo de enmarcado? No saben lo que ocurre, María Marta. María Marta enseña todo. Explícalo vos. Exactamente, sí. María Marta es manera profesional, chicas y chicos. Explícalo vos. Bueno, el tema que para mí todos los trabajos hay que hacerlos en forma completa, ¿no? Y no depender de nadie, en lo máximo que se pueda. Entonces uno se hace su trabajo, se lo enmarca, y ya está, ¿viste? Te olvidás de todo. Vos fijate que todas las técnicas se van uniendo en algún punto. Todas se enriquecen mutuamente, porque fíjate que al buscar esa varilla y al trabajarla a encolarla... Las maniquitas, las maniquitas que eran viejas, hay que darle el trabajo. Las maniquitas son unas maniquitas horribles, pero bueno, se combinó ahí un montón de técnicas. Esa bandeja tiene, es re rica de técnicas porque tiene de todo. Todas las técnicas. ¿Eh? Todas las técnicas tiene. Tiene un montón de técnicas, sí. Por eso está lindo también salir de lo que es un marco habitual, porque uno viendo el formato de las varillas, puede armar otro tipo de objetos, ¿entendés? Porque hay varillas de lo que quiera. Perfecto. Bueno, acá pregunta María Marta, y adelante, porque tenés cinco minutos, si das clases, ¿de qué das clases? ¿Dónde se encuentra tu taller? Pero eso te van a escribir a vos. ¿Y si das cursos online? Bueno, sí. Doy clases de arte francés, marcados, de coupage, falsos acabados, reciclados, como les decía, todo tiene que ver con todo, porque todas las técnicas enriquecen a las otras, ¿sí? Y también mosaiquismo, todo enriquece a todos. Digamos que la técnica estrella para mí, que hace 30 años que vengo haciendo, es arte francés, ¿sí? Yo estudié profesor de actividades prácticas y educación artesanal, o sea que estoy preparada para un montón de técnicas. Algunas las fui dejando de hacer, porque ya me aburrieron o pasaron de moda, y otras seguí, 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 ¿viste? Sí, y acá me preguntan, y también decapados, acá, porque acá me preguntan de decapados. A María Marta ahora nos puede explicar un decapado. Escribile a Lili, decí tu Instagram, María Marta, o tu cuenta. El Instagram del taller es taller.plazalesica. Después tenemos el Facebook, que tenemos el perfil es plazalesica, la página de Facebook es tallerplazalesica, y yo les aconsejo entrar en la página web formal, que la cambié totalmente, y siempre ahí voy poniendo las novedades, que es www.plazalesica.com.ar Perfecto. Bueno, ahí están todas las redes de María Marta, porque me están preguntando de clases, de decapados. Ahora María Marta nos puede explicar. Va a estar de nuevo María Marta, no se preocupen con otra técnica, en un par de días. Va a estar guardado este video, porque algunos llegaron tarde en la cuenta de Instagram de Ucesarte, en la página de Ucesarte, en el canal de YouTube de Ucesarte. Les anticipo que lo bajamos ahora, porque lo editamos, y esta noche lo subimos de nuevo. Así que que aprovechen a poner en práctica, llamen a María Marta, contáctense con María Marta, que vale la pena, y yo lo digo por conocimiento, porque es mi profesora. Hace todo esto y mucho más. Así que que muy, muy buena la clase, me encantó, acá todas están diciendo lo mismo. Excelente, gracias, extraordinario. Nos comunicaremos, bueno, no sé, no me da las palabras para dar a vista. María Marta, te agradezco mucho. Nos vemos en la próxima, porque va a haber otra. Y póngale en práctica todo esto, que es maravilloso este mundo, y más como una profesora como ella, que van a aprender mucho. Y bueno, tus últimas palabras. Bueno, primero agradecerte a vos y a toda la gente que la está viendo. Lo que quiero decirles es que todo lo que es actividad manual es sanador, lo puedo decir en forma personal y por la experiencia que yo veo en mis alumnas. Uno se concentra en una actividad que le da placer, es una meditación. Y a la vez crea un objeto nuevo. Yo digo que cada trabajo es un hijo. Por lo que uno lo crea y por el amor que uno pone en ese objeto. Sí. Entonces, bueno, yo, para mí, enseñar es un placer, lo hago con mucho amor, me encanta, y me encanta ayudar a que la gente logre su propia impronta. Logre sacar sus necesidades, cosas que a veces ni se dan cuenta ni pensaban que iban a poder hacer, y dicen, bueno, lo estoy haciendo, qué bueno. Es verdad, es verdad. Sí, sí, cada trabajo es un hijo y uno lo hace. Y la verdad que es una sanación para la mente. Te vas. Es un cambio a tierra. Es verdad. Sí, sí, sí. Un beso a todos y muchísimas gracias a todos y a vos, María Marta, en especial, y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y espero que les sirvan todas estas charlas y estas demostraciones en estos momentos que estamos viviendo. Un beso grande. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao.